¿Qué son las múltiples pérdidas que se tienen cuando uno es viejo? Uno de los elementos claves que se da en la vejez son las múltiples pérdidas que se tienen cuando uno es viejo. La muerte de seres queridos, el cambio de trabajo o ya la pensión como tal. La salud mental es uno de los elementos que usualmente terminan siendo impactados por esto. Entonces la salud mental que si bien la debemos cuidar durante toda la vida en la etapa de la vejez es un elemento clave que nos va a permitir entre otras cosas disminuir los riesgos de deterioros cognitivos tempranos, disminuir los riesgos de depresión que es una de las enfermedades que se presenta mucho más frecuentemente en las personas mayores, disminuir los riesgos de trastornos de ansiedad. ¿Cómo hacemos para cuidar la salud mental en las personas mayores? Igual que en la población en general es mantener unas buenas relaciones con nuestras redes de apoyo, mantener actividad, que puede ser actividad laboral, actividades de voluntariado, actividades de la vida diaria, tener un buen ejercicio físico, tener unos buenos hábitos en nuestra comida en general, poder hablar de nuestras emociones, el hecho de creer nuestra espiritualidad, de trabajar en nuestra espiritualidad va a favorecer que podamos cuidar nuestra salud mental. Y hay un elemento también importante y es mantener nuestras capacidades cognitivas, para ello es clave no solamente haber logrado una buena reserva cognitiva, que lo que significa es lograr tener muchos aprendizajes a través de la vida, sea a través de la lectura, de estudios en general, de lograr hacer crucigramas, ejercicios que nos ayuden a mantener nuestra mente activa todo el tiempo, sino también eso mismo favorecerlo e incrementarlo en la etapa cuando estamos viejos. Uno de los datos importantes que presentó la encuesta SAVE en Colombia es que tenemos un incremento en la prevalencia en depresión específicamente en las personas mayores, y lo otro es que hay también un incremento en trastornos de ansiedad, especialmente en las mujeres mayores. Hay varios elementos que están correlacionados a ello, uno son las pérdidas de los seres queridos, las pérdidas del empleo, pero también los temas en relación a la violencia en general, no solamente conflicto armado, sino la delincuencia, las necesidades de trasladarse de sitios, etc. Otro de los hallazgos importantes es que ha venido dándose y tiene mucho que ver, entre otras cosas, con que cada vez somos más viejos, es decir, si antes teníamos una expectativa de vida de 68, hoy nuestra expectativa de vida son 74 años, y esto incrementa los riesgos de deterioros cognitivos. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que tengamos mayor riesgo de presentar demencia, y esto asociado a la presencia de enfermedades crónicas no transmisibles, llámese diabetes, melitus, llámese hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, incrementan los riesgos particularmente de demencias vasculares. Entonces, si bien podemos decir que en general no hay un gran impacto en la población total, sí hay un impacto importante en la población mayor con esos tres temas, depresión, trastornos de ansiedad y demencia, que son además enfermedades que podemos prevenir y que además de prevenir hoy son tratables. ¡Gracias!